Ahora les voy a contar la historia del por qué le llamé a Morena a Narcopartido. Resulta que en 2019 Mario Delgado, presidente de Morena, se asoció con Sergio Carmona vinculado al crimen organizado. El negocio consistía en meter gasolina de Estados Unidos a México sin pagar impuestos. Para ello nombraron a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, administrador de la aduana de Reynosa. Este negocio provocó un quebranto de 700 mil millones de pesos de impuestos al SAT. Entraron 150 millones de barriles de gasolina y diésel ilegal. Carmona se volvió el financiador de campañas de Morena hasta su muerte en 2021. Julio Carmona huye a Estados Unidos y se vuelve testigo protegido. Y ahí no acaba la historia. Esta semana mataron a Carlos Narváez, sobrino del director de Pemex, alto funcionario de aduanas aquí en la Ciudad de México. La revelación que les quiero hacer esta noche es muy grave. Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos. ¿Ahora entienden por qué le llamé Nazco Partido a Morena? Claudia Simón quiere contestar. Sí, claro que sí.